Hay que cortar el dinero que se llevan los fondos bonotribles. Diciéndoles, señores, ustedes no se pueden ir con esta plata. No se pueden. Esta plata pertenece al pueblo argentino, la bicicleta se acabó. Y nos vamos a poner a investigar, no la deuda, sino primero la deuda esta. La de los dos años. La de Caputo, el bordo de los 100 años. Y que vayan presos cuantos antes. Si no hay un giro de esto, el tema va a ser complejo. Y tenemos una lucha, que es una lucha ideológica compleja, porque el macrismo ha logrado instaurar un clima cultural donde hablar de controles es hablar del CEPO. Como si el CEPO fuera una tragedia al lado de lo que es esto. El CEPO no es nada. El CEPO es un sistema de control cambiario donde cada uno no hace lo que quiere con el dólar. Eso no es nada al lado de una crisis como la Argentina está empezando a transitar ahora. Y los dólares no es un bien privado, yo hago lo que quiero. Los dólares tienen que ser regulados por el Estado. Es un bien escaso. Es el bien con el cual la Argentina comercia con el exterior, paga con el exterior y se financia con el exterior. No es que yo hago lo que quiero. Si yo hago lo que quiero, me pasa esto. Entonces, hay una batalla cultural, política, ideológica, clave, que es una batalla contra los derechistas, economistas derechistas que dominan los medios de comunicación. Donde los medios de comunicación lo que se discute es que los argentinos somos un desastre y que lo peor que nos está ocurriendo es que no hicimos el suficiente ajuste. Entonces, que ahora tenemos que hacer más ajuste para corregir los problemas. Que lo que vivimos estos dos años fue así como un paseo. Que ahora cuando hagamos el ajuste y entonces sí, la tasa de desempleo pase al 20%, la pobreza al 50% y el país quede devastado, ahí sí nos va a ir bien. Después de eso nos va a ir bien. Entonces, cuando esa gente como Esper, cuando esa gente como Kachanovsky, dicen, Nielsen, hay que ajustar ahora porque... ¿Hay que ajustar quién? ¿A vos hay que ajustar? ¿Qué es que hay que ajustar? Hay que ajustar es que masas de la población vayan a morirse de hambre. Eso quiere decir. Entonces, hay una batalla clave. Es una batalla por poner las cosas en su lugar. Y es una batalla donde el contexto es un contexto nuevo. El escenario político ha cambiado radicalmente. Ya la idea del 2019 quedó lejanísima. Y ahora hay una coyuntura súper urgente. Se viene una larga crisis con situaciones de golpe de mercado todo el tiempo. Los que tenemos ciertos años lo conocemos. Cuando quieren algo, golpe de mercado hasta que primero el presidente, después el parlamento, empieza la escalada. Yo quiero devaluación. Primero Macri, después el gabinete, después los radicantes, después los peronistas, después los renovadores, se vota, ahí está. Es ese mecanismo de presión es el que está empezando a operar. El gobierno va a recurrir al garrote y a la sanación. Va a ir al garrote tratando de mostrar autoridad. Por eso el veto presidencial que prepara Macri a las tarifas. Macri lo que querría es el modelo tema. El modelo de gobernar tipo medio dictador por decreto. El tema es si lo puede hacer. Pero también va a ir a las negociaciones. Va a contarse con los gobernadores, va a contarse con el PJ. Va a observar que en medio de este desastre, en medio de este desastre, en el Congreso, la bancada del PJ, los renovadores y los justicialistas se negó a votar un repudio al acuerdo con el FMI. Y en la misma jornada votó una ley de desregulación de capitales. Eso va a pasar a la historia como un delimio argentino. Total, en el mismo momento que hay una corrida cambiaria, se vota que se desregule el sistema financiero. Lo contrario a lo que cualquiera haría. Por lo tanto, veremos el tema clave de las tarifas. Ahora quedó chico, al lado de todo lo que está en juego. Y bueno, y concluyo con esto. Todo dependerá de la movilización popular. Todo dependerá de eso. Por ahora, la movilización popular es poco intensa en relación a lo que está ocurriendo. Pero, seamos cautos, estamos en Argentina, acá todo es impredecible. Diciembre también fue preparado por movilizaciones así, pequeñas. Por el momento, hay un estado de reflexión de la población, pero que tiene que transformarse en movilización para resistir esto, porque lo único que vamos a anticipar nosotros es que las próximas semanas van a ser decisivas y que logremos o no frenar esto depende mucho del futuro del país. si le ponemos o no un límite a lo que están preparando más o menos pronto depende mucho de lo que va a suceder en la Argentina. Movilizarnos y discutir son las las grandes tareas del momento. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación para intercambiar con la invitación. Muy bien, Claudio. La verdad que el panorama que has pintado es esperado, pero bueno, de todas maneras, he escuchado así todo junto de alguna manera como es, ¿verdad? Bueno, sí. Por lo que creí entender de las dos exposiciones parece ser que hay una gran vulnerabilidad de la soberanía nacional y que también eso lleva a una crisis en la defensa. La pregunta que le hago a los dos es si ante este escenario es posible que haya una fragmentación del territorio nacional que se parta del territorio nacional en diferentes regiones de acuerdo a diferentes intereses. Así que, ahora vos la pregunta y disfrutamos dos. Sí. No, acabo de vos solamente que ya lo escuché varias veces decir la movilización, movilización, movilización. La pregunta mía es ¿por qué? ¿para qué? Ambos, ¿sí? ¿y cuál es el piso? ¿Cuál es? De esta situación. ¿Por qué? ¿para qué? ¿y el piso? Yo le voy a contestar. Usted sabe que la Argentina desde el regreso a la democracia delegó lo que es la defensa nacional en manos del Comando Sur. Por el hecho de pertenecer a este sistema interamericano de defensa se determinó que el país no tiene hipótesis de conflicto y la defensa del país fue delegada en manos de Comando Sur. En un momento donde todos sabemos que esto ha sido siempre así el mundo está lleno de guerras o giros de imperios porque el tema del agua el tema de la tierra fértil los minerales los hidrocarburos siempre han sido problemáticos y siempre han sido momentos de guerra en toda la civilización humana es decir ha habido esto. Entonces como el país no tiene hipótesis de conflicto no se ha elaborado desde el 10 de diciembre del año 1983 ninguna estrategia ningún plan en el corto en el mediano y en el largo plazo de lo que puede pasar con nosotros y con los recursos naturales. Se atacó juntamente con los elementos que fueron violadores de derechos humanos con aquellos que desperdiciaron las instituciones se atacó también a las instituciones entonces la verdad es que las fuerzas armadas que tiene la Argentina no sirven absolutamente para nada da exactamente lo mismo que si no las tuviéramos porque no tienen preparación no tienen equipo no tienen nada nada de nada porque están ahí porque están para cuidar un cuartel o tal vez para hacer alguna tarea de custodia pero no para defender el territorio una de las hipótesis de conflicto que el país tiene y que no cuenta es que desde hace 40 años existe en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto que consiste en desmembrar a los países que tengan vacíos de población en sus territorios Argentina tiene vacíos poblacional lo que nosotros vemos con mayor visibilidad es la Patagonia pero también tenemos vacío de población en el centro del país en el oeste en otras regiones y el plan dice desmembramos a estos países esos territorios se transforman en el protocolado de Naciones Unidas y ahí vamos a llevar a los habitantes de los países costeros y los países islas que van a desaparecer por el continuo aumento del nivel de los mares bueno Argentina no tiene en cuenta nada elaboraron una locura que se llama hipótesis de confluencia que no las explicaron que no sabemos en qué consisten y los blancos de defensa que no dicen absolutamente nada entonces el país no tiene política de defensa y en un país con una constitución ya que es obsoleta ya como la que teníamos era suficientemente mala pero si como con eso no bastara a raíz del pacto Alfonsín Menem donde Alfonsín por el plato de porotos de un jefe de gabinete y de un tercer senador cometió el acto más grande de traición que se haya podido cometer contra la patria el padre de la democracia junto con el riojano porque las reformas que hicieron fueron pedidas por las corporaciones transnacionales cuando se le quita al estado nacional es decir a nosotros a la nación en su conjunto la soberanía sobre los recursos naturales y se la entrega a los gobernadores que esos son los artículos 124 de la constitución los transforma en señores feudales con poder de vida y de muerte sobre sus coprovincianos y no es lo mismo ir a negociar con una corporación un gobernador que negocie un estado nacional esta reforma provoca que por ejemplo la ley de protección de glaciares no tenga vigencia a nivel nacional porque hay provincias a las cuales la ley no se aplica porque dice que es violatoria del federalismo que se opone a lo que determina el poder ejecutivo legislativo y el poder judicial de la provincia no se aplica la ley de protección de bosques hay provincias donde no entra el manual de educación ambiental elaborado en el año 2011 por el ministerio de educación con el ministerio de salud de la nación donde quedan explicitados los problemas que trae la mega minería la minería cielo abierto el fracking los agrotóxicos los glifosatos todo lo que a usted se le ocurra en depredación en las provincias sojeras no entró porque atacaba en las provincias con minería cielo abierta tampoco la dejaron entrar en el año 2011 había 100.000 manuales en los depósitos del correo argentino depositando cuando la corte suprema de justicia de la nación avala el aborto en determinadas condiciones como lo estableció en la provincia de salta no se aplica porque el poder judicial de salta dijo que la corte suprema de justicia de la nación no tiene poder sobre la provincia de salta por lo tanto no se puede hacer leyes que salen de diputados y de senadores del congreso de la nación no se aplican en las provincias porque dicen que son violatorios ¿me explico? ya está la fragmentación ya está la fragmentación entonces está estamos al borde de la disolución y de la desintegración como estado nacional porque todo eso se consiguió con la excusa de los viejos de colores de los derechos humanos y de las convenciones internacionales en la reforma de 1994 porque era mala la constitución que teníamos del 53 claro que pésima pero por lo menos de alguna manera protegía algo más digamos a lo que es el país hemos quedado absolutamente desprotegidos entonces es constante miramos esta pelea que uno tiene y de eso es lo que estoy hablando cuando yo digo hay que refundar el país y hay que traer una nueva constitución la eliminación del servicio militar dictado dictador fue en esta dirección de quitarle poder a las fuerzas armadas para que no tengan capacidad de no, no no fue en esa dirección tuvo otra cosa que ver nosotros desde el CEMIDA hemos propuesto el concepto de nación en armas o de polo en armas que significa la preparación de toda la población completa sin importar el sexo ni el género de aquel que pueda lo que es la tarea de defensa preparamos para defender su casa defender el barrio defender la localidad defender todo con unas fuerzas armadas pequeñas muy profesionales muy todo que estén preparadas como para repeler en caso de una invasión de afuera esa agresión mientras la población se arma para dar la lucha que es lo que pasó con las guerras de independencia nuestra donde nosotros tuvimos un ejército profesional el organadero de a caballo transformado después el ejército de los Andes Bolívar lo tuvo con su ejército en el norte pero donde toda la población en armas a través de las guerrillas a través de los apoyos de todo participaron que es algo viejo como el mundo que lo han hecho muchísimos países sin importar digamos la ideología en el mundo y que la preparan tienen esta preparación Nueva Zelanda tiene preparación la tiene Cuba la tiene Vietnam también la tiene Suiza es decir hay un montón de países de distintos signos que tienen esta preparación de este concepto de nación en armas o de pueblo en armas ¿verdad? que está entonces con un nuevo proyecto de país que sea realmente de liberación nacional usted va a necesitar un pueblo en armas va a necesitar una fuerza en la humanidad y va a necesitar esa conjunción cívico-militar para sostener el proyecto que lo entendió muy bien el comandante Chávez y lo ha entendido muy bien el comandante Maduro porque uno de los puntales por los cuales la revolución bolivariana continúa como está es esta conjunción de pueblos fuerzas armadas abrotelados en la defensa que fue no es nuevo porque era también la idea de Bolívar es la idea de San Martín la de Castelli la de Medrano la de Moreno es decir no es nueva era de nuestros libertadores y con respecto a lo que decía la compañera ¿dónde estamos? ¿por qué esta situación? ¿para qué y el piso? y el piso donde estamos yo creo que nos estamos yendo al fondo al fondo del barranco pero también creo que más allá de las falencias que podamos tener nosotros ha habido una grande falencia de aquellos que se dicen clases dirigentes de nuestro país mire usted los dirigentes nuestros todos estamos en un problema por eso lo que menos han hecho es reunirse con el pueblo y caminar al lado del pueblo han querido ir siempre adelante y le han dicho al pueblo síganme no es síganme es caminar con el pueblo es bajar escuchar al pueblo dialogar con el pueblo ser uno más dejar la soberbia los egoísmos dejar todo a un costado y sentirse uno más con el pueblo creo que ese ha sido el defecto más grande que ha tenido y la falta de compromiso la falta de compromiso con el pueblo y la falta con la patria y hay que educar hay que educar en la verdadera historia que nosotros tenemos no como nos están educando entonces hay que educar desde pequeño el amor a la patria y la historia nuestra hay que hacer conocer la historia real que nosotros tenemos no la de Mitre la nuestra la historia la historia de los derrotados la historia de los vencidos esa es la historia que hay que reconocer esa es la historia que yo estudié esa es la historia que a mí me enseñaron yo estudié historia soy profesora de historia con la mirada de la otra historia la mirada del vencido para poder saber donde estaba parada y para poder y dejar de mirar a Europa y Estados Unidos y mirar con nuestro corazón y nuestra conciencia a nosotros mismos y mirarnos hacia adentro hacia nuestra América tenemos seres humanos maravillosos en todo lo que se nos pueda ocurrir en las artes en la ciencia en la filosofía en la literatura en la política en lo que nosotros querramos basta de pensamiento europeo basta de pensamiento nuestro americano volvamos al pensamiento nuestro americano al pensamiento de la patria grande porque como decía Simón Rodríguez o inventamos o morimos a inventarse a dicho porque tenemos la capacidad de crear también nosotros nos ha sido dada esa capacidad entonces hay que repensarnos y hay que volver a enamorarnos hay que volver a enamorarnos de la patria y hay que volver a enamorarnos de la patria grande de esto hay que trabajar entonces hay mucho para hacer y nos falta una generación en el medio y en la generación de los 30.000 por eso también estamos como estamos gracias en principio felicitando por la brillante exposición que siempre ayuda a que podamos generar más conciencia quería hacerles dos preguntas una para cada uno primero para después de toda esta exposición bueno nosotros justo habíamos traído el afiche a 200 años de Carlos Marx que escribió una de sus monumentales obras El Capital sería dentro de este escenario no solamente de Argentina de América Latina y el mundo retomar a Marx que para nosotros se desarrolló del marxismo leninismo maoísmo para comprender y transformar esta realidad a lo que usted llamaba la necesidad de movilizarnos la necesidad de hacer una lucha política esto porque hay quienes están haciendo toda una ofensiva de decir que el marxismo que es caduco que ya no sirve que esa perspectiva de la que el pueblo si va a llegar de la que la profesora habla si es posible transformar esta realidad pero que necesitamos hacer esta lucha y esta batalla ideológica y política entonces es válido no es válido tiene validez o no eso para y para la profesora también con el escenario planteado sobre la cuestión de la violación constante a la soberanía y de una grosera submisión de los vendepatrias de aquellos que se llaman padres de la patria nosotros somos peruanos por ejemplo no hace mucho en la cumbre de las Américas ni en menos de cinco minutos todo el congreso en absoluto se acordó por pedido de Estados Unidos el ingreso de 500 militares norteamericanos y entonces igual así vemos también en Argentina porque nosotros en el Perú no de ahora sino hace mucho tenemos las bases militares esta constante injerencia y la creación de estas bases militares tendría también como objetivo la recuperación del imperialismo norteamericano ante ya no ser como aquel entonces la única superpotencia porque tiene China y entonces necesita recuperar su traspatio como siempre lo ha denominado América Latina y más aún en un escenario que nosotros consideramos de una antesala de una tercera guerra mundial tendría también como objetivo todo esto pero eso es latísimo yo quería decir algunas cosas Carlos si te parece si puedo no el tema si acá estaba la compañera estaba mencionando recién la necesidad del pueblo en armas y yo creo que la ciudad de Buenos Aires quien sabe es la ciudad que está más desarmada y desarmada de todo punto de vista no porque no tenemos armamento sino porque no tenemos ni siquiera legislación de beneficio al pueblo de la ciudad de Buenos Aires yo quiero comentar brevemente un par de cosas que han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires aquí en el año 1998 se aprobó una ley que es la 152 que es un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo donde el Banco Interamericano de Desarrollo impone al gobierno de la ciudad una serie de condicionamiento para que nadie controle nada ¿cómo estableció este mecanismo? muy sencillo pusiera un rótulo por ahí que decía gerenciamiento de la carrera entonces la gente que antes tenía capacidad administrativa y podía evaluar y resolver la demanda del pueblo hoy tenemos un montón de incapaces que son los que dirigen en la ciudad de Buenos Aires me decían que son los gerentes porque así lo dispone la ley 152 el gerenciamiento de la carrera realmente me parece un hecho vergonzoso porque aparte de eso voy a contar sintéticamente cómo ocurrió esto si el 30 de diciembre de 1998 cuando se estaba discutiendo el presupuesto de 1999 llegada a las 6 de la mañana terminan de discutir el presupuesto y sin opinión de las comisiones porque se trató sobre tabla se trata de este proyecto de ley esta ley 152 que la mandó para que ustedes tengan conocimiento el señor Fernando de la Rúa en este momento era el gobierno de la ciudad de Buenos Aires señores les digo la ley tiene solamente 16 artículos pero tiene 4 nexos con más de 400 artículos que imponen condicionamientos terribles a la ciudad de Buenos Aires y esa ley y esos artículos se aprobó en menos de 20 ahora hubo un señor diputado lo voy a hablar porque me parece que vale también que dijo en el transcurso del debate dijo esto sería bueno que lo pudiéramos discutir cuando estemos un poco más despiertos porque todos los señores diputados estaban despiertos estaban dormidos pero todos levantaron la mano así ley 152 para el que quiera leer y si algún día tienen yo tengo los 4 nexos también en mi lugar en mi casa ¿qué decían los 4 nexos en sus rasgos principales? disminución de la masa salarial jubilación de todos que estaban cumplidos inventario y venta de todos los inmuebles de la ciudad bueno realmente una ley que produce terror solamente de leerlo y aparte mire dijo los condicionamientos que imponen cuando ellos decían a través de esta ley los señores jueces de caso de controversia por supuesto lo ponen todo el mundo mundial gracias en realidad dos o tres reflexiones a partir de algo que decía Claudio de algo recién acompañada del piso el techo todo este tema sobre el campo popular nosotros propria Gracias.